El culebrón continúa. Después de poner verde a Kim Kardashian, Chris Humphries aún no se siente satisfecho y ha decidido que necesita algo más para hacer daño a su ex y de rebote también a su familia. Por eso, considera que debe recibir una mayor compensación por su matrimonio y por haber colaborado en el show televisivo de la familia Kardashian. Esta ha sido la razón por la que el jugador de baluncesto se ha reunido con sus abogados para urdir el plan. Chris quiere ejercer contra Kim y su familia una demanda que asciende a los 7 millones y medio de euros. Por lo visto, está muy preocupado por la forma en la que ha sido retratado en el programa. Según una fuente a la web showbiz Spice, Chris está reclamando su papel en Kourtney Kim. Parece ser que Chris está particularmente preocupado sobre las imágenes en las que se le trata de acosador y se le ve profiriendo comentarios homófobos contra el mejor amigo de Kim, Jonathan Cheban. Por todo ello, Chris ha contratado a un abogado que se está encargando de evitar que en los momentos más desagradables salgan a la luz. Comienza la guerra. 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 Comienza la guerra.